Uno de los temas fundamentales durante esta primera reunión por el precio del tabaco Virginia en Jujuy ha sido sin dudas reducir los derechos de exportación que hoy están afectando y mucho a la actividad tabacalera. Hemos dialogado al respecto con el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, el señor Esteban Amat Lacroix. La primera reunión y la verdad que una reunión muy tranquila donde todos los actores, a diferencia de las anteriores, donde por ahí eran peleas y discusiones, en esta no hubo ninguna discusión, todos de acuerdo, tantos compradores, vendedores, el ministro de Jujuy, los secretarios, está Milagro Patrón, secretaria de la Producción de Salta, Patricia, secretaria de la Producción de acá de Jujuy, todos los actores involucrados, cámaras y cooperativas, donde todos estamos totalmente de acuerdo en este desfasaje que tenemos con el tipo cambiario, donde no nos permite acceder a un precio a nivel internacional, que es el que está vigente de todos los años y que podamos cubrir los costos. La verdad que la situación es grave, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, trabajar todos en conjunto, no en un precio, en un precio que hoy no podemos cerrar, no nos permite la situación cerrar a un precio, sino trabajar en que nos pongan la restricción en el lugar en el que tiene que estar, hace cuatro años que venimos con una retención que no le corresponde a la actividad tabacalera, la actividad tabacalera viene desde el productor preindustrializando, donde el tabaco entra en lo secado con 10.000 kilos y sale con 1.000 kilos secos, ya hay una preindustrialización, luego va a la industria y se industrializa, o sea que es una producción no solo de una economía regional, sino que le corresponde el 5% de retención y es lo que nosotros estamos reclamando, y estamos reclamando por esta grave situación que tenemos, que se suspenda las retenciones por este año para que la producción pueda salir y pueda seguir produciendo, tener en cuenta que esta es una actividad donde hay muchísima mano de obra y que si no la defendemos entre todos tantos compradores, vendedores y el gobierno, la vamos a terminar destruyendo, y el gobierno al suspender las retenciones no sería tanto la pérdida que tendría el gobierno, estamos hablando de 30 millones de dólares a nivel país y esos 30 millones de dólares se van a ver reflejados en un aumento en el precio del tabaco, donde le va a servir al productor, pero el país va a seguir recaudando muchísima plata a través del IVA, a través de la ganancia y a través de los distintos impuestos, o sea que la plata vuelve al país, no es que haya una pérdida, pero sí queremos que nos pongan en la categoría donde han puesto a muchísimas economías regionales y que realmente el tabaco y la caña de azúcar han quedado afuera. A todo esto se suma el hecho de que todavía no se ha fijado el precio en Brasil. Sí, totalmente, pero fuera del precio de Brasil y fuera de cualquier situación, nosotros hay un precio internacional y ese precio internacional nosotros, con la diferencia del dólar del año pasado, este año, al dólar oficial, nosotros estamos vendiendo a un dólar de 105 pesos, que si vos le ponés la retención del 12 y le ponés el flete que tenemos hasta puerto, estamos vendiendo a un dólar de 75 pesos, que es la fundición de la producción, así que lo que estamos haciendo es entre todos, ya tiene conocimiento el gobernador, los gobernadores de las siete provincias tabacaleras, le hicimos llegar carta al Ministro de Agricultura de la Nación a Julián Domínguez para que nos reciba, están al tanto todos los ministros de las producciones de las siete provincias para que logremos pasar este año y que el productor pueda pagar sus deudas, tened en cuenta que esta actividad es de contención de muchísima mano de obra en el país, en cada una de las provincias, estamos hablando de salta de 100.000 personas que viven de esta actividad, es la segunda empleadora después del gobierno de la provincia y lo que tenemos que hacer es cuidar ese empleo y para cuidar ese empleo tienen que estar las condiciones dadas y esas condiciones hoy no se están dando porque no hubo una actualización del dólar oficial del año pasado a este año, hay apenas un 12% donde todos sabemos que el 50% fue el incremento del gas, de la luz, de los jornales, los insumos en dólares han subido muchísimo también y agravado por la situación, por el tema del granicio, que no te lo pongo el tema productivo y climático que hemos tenido, pero sí una situación donde no pedimos que nos regalen nada, pedimos que nos coloquen la retención en el número que tiene que ser, que es el 5% que es donde corresponde y nos permitiría que el productor tenga un número no rentable, pero sí para poder seguir con la actividad.